Vámonos a la selección chilena porque a partir de la decisión del plantel legítima, desde mi punto de vista, no solo legítima sino adecuada, de no jugar el partido en Lima frente a Perú, hubo diversas reacciones entre ellas, la del técnico Reinaldo Rueda. Lanzó una frasecita ayer, una frase tremenda, la vamos a revisar la nota y luego la comentamos. Y bueno, se tomó esta decisión de solidaridad con la causa social, con todo lo que está viviendo el país, de no viajar a Perú, de no hacer presencia para ese juego. La resolución del plantel nacional desató la polémica y generó diversas reacciones en el fútbol chileno. La selección chilena hay que cuidarla y hay que protegerla. Duele un poco el momento de la decisión. Aquí había compromisos tomados con antelación, con una federación de Sudamérica. Moreno criticó la tardanza de la decisión. Espera pronto conversar con el capitán de una roja que mantiene el silencio. El único que se ha referido sobre este tema es Claudio Bravo, en medio de un entrenamiento en O'Higgins de Rancagua. La gente está en todo su derecho, en todo su derecho de protestar, de marchar donde sea necesario, en pos de un mejor país, en pos de tener soluciones reales ya. Y creo que el mensaje es eso, un poco dejar la demagogia y actuar. Creo que la gente necesita eso. Tan distinta que la decisión del plantel nacional repercutió directamente en la compleja situación del torneo local. Un atorno personal no me parece acertado. Terminó redundando en que el campeonato se parara, que si no iba a jugar la selección como iban a jugar los equipos. Yo creo que un poco de comunicación no hubiese venido mucho mejor que todo esto. De seguro Rueda tuvo el mismo pensamiento. El caleño sumó un nuevo inconveniente al mando de la Roja. Ya tuvo que afrontar la crisis Bravo-Vidal, además de bajos rendimientos, múltiples lesiones, conflictos internos y la suspensión del viaje de la Sub-23. Si la materia prima, si el talento humano, el recurso humano que son los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar yo aquí se pierde. Hace un año y diez meses Reinaldo Rueda arribó a la banca nacional. Su rendimiento no es bueno. Las críticas a su estilo son constantes, pero resulta que no son esos factores lo que generan dudas sobre su continuidad en Chile, sino que... Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir. Me tengo que ir. Sí, me parece que hemos llegado a un estado de cosas donde efectivamente el técnico de la selección, Reinaldo Rueda, independiente de lo que pase de aquí en adelante, se tiene que ir. El plantel no lo escucha. El mismo dice que los clubes no lo escuchan. No logró solucionar en casi dos años el problema interno al interior del camarín entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. No ha logrado hacer jugar bien a la selección. No ha logrado encabezar un proceso de recambio de la manera que el mismo había prometido. Desde mi perspectiva, si había un momento donde tomar una decisión, ese momento ha llegado. Pidió él que se jugara en Lima, el plantel le dijo, no técnico, no vamos a ir a jugar. Esa desconexión es una fotografía del momento que vive el camarín de Chile respecto a Reinaldo Rueda. Así que si se quiere ir Reinaldo Rueda, adelante. Hoy la selección la mandan los jugadores, para que lo tengan muy claro, el presidente y el técnico. Yo voy a quedar con la última frase de Rueda, cuando él dice, si no están las condiciones, si no hay fútbol, me tengo que ir. Y con Felipe no nos hemos puesto de acuerdo en nada. Pero fíjense que a mí en la vida, en general y en el deporte, no me gustan las amenazas. Si alguien está lanzando una amenaza, como es Reinaldo Rueda, diciendo, si no tengo esto, yo tengo que tomar otro camino, bueno, que lo haga ya, que lo haga ya. ¿Sabe por qué? Por respeto a la selección chilena. Porque queda diciembre, enero, febrero, para buscar un técnico para trabajar y en marzo comenzar los partidos de verdad. Entonces, estas amenazas públicamente, sin incluso haberselo dicho el presidente del fútbol chileno, no conjugan con Chile, no conjugan con la selección. Si usted se quiere ir, la puerta está abierta, pero dígalo ya. Si se va, hagamos claro el análisis de lo que ha sido este dos años. No ha jugado bien la selección, no juega bien la selección. Primero no logró que jugara bien, ahora no logró que jugara. Parece que se terminó esta historia.